Hola, bienvenido y bienvenida a un programa más de especial Especiales 15 UCR. Hoy tenemos música aquí en Especiales 15 UCR con la voz de Laura Ureña, cantautora nacional que el año pasado presentó su primer álbum, Espiral, con 10 canciones y recién estrenó el primer videoclip que veremos al final de este programa. Gracias, Laura, por acompañarnos y por traer tu música. Muchísimas gracias, súper feliz de estar aquí, de verdad. Música terapéutica. Así es. Explícanos eso. Bueno, resulta que yo hice mis canciones inicialmente para sanar, para mí misma. Y cuando le preguntaba a las personas qué les producía mi música, me decían también que les sanaba. Entonces llegué a esa conclusión de que para mí la música es terapéutica, inicialmente para mí y curiosamente para otras personas también. Sí, siempre se ha hablado de ese poder sanador de la música y tiene algo que ver, en ese proceso tiene algo que ver el tipo de música, el tipo de letras. Sí, también, de hecho hay una que hasta le dedico a mi psicoanalista, que es la que les voy a tocar ahorita. Pero sí, para mí es muy importante en general las emociones, atravesarlas, vivirlas normalmente. Algunas las catalogan buenas y malas, pero en realidad son emociones, somos humanos que sentimos. Entonces creo que un poco de eso se tratan mis canciones, de sentir. Y hablemos de ese viaje, de ese proceso, porque completar un álbum de 10 canciones no es nada fácil. En un principio, no sé si tenías como ya la idea, voy a hacer un álbum de 10 canciones conceptual o empiezo a componer canciones y de pronto digo, tengo que ver qué hago con esto. La segunda, fue un poco así, las hice, ¿verdad? Poco a poco. Y cuando tomé la decisión de empezar a producir, en realidad eran demasiado diferentes entre sí. Temáticas súper variadas. Y más bien fue un gran esfuerzo llegar al concepto que es espiral, que así se llama el disco, que era un viaje hacia el interior de mi ser, ¿verdad? Un viaje, un recorrido hacia adentro y también una salida, que un poco de eso se tratan las espirales de la vida, ¿verdad? No tanto algo lineal o circular que se repite y se repite, sino más bien entradas y salidas de procesos internos. Entonces, así fue como logré conceptualizar este disco, logrando colocar canción por canción dentro de ese recorrido hacia mi ser. Interesante porque, así como la música tuya tiene una fusión de géneros de la cual vamos a hablar más adelante, aquí también estamos hablando de una fusión de ingredientes que trascienden la música misma, ¿no? Porque estamos hablando de conceptos quizás psicológicos, de conceptos que están muy vinculados con la espiritualidad, con los viajes internos, en fin. Y todo eso termina siendo una canción. Exactamente, sí, sí, son varias temáticas que toco. El amor, ¿verdad? Que es tan presente en todas las personas. Pero yo normalmente digo que abarco el amor y el desamor desde la ternura. Por ejemplo, hay una canción que se llama Mango Verde que habla acerca del enamoramiento. Y hay otra que es Cucharita, que también voy a cantar, que es del desamor, pero también desde la ternura, que creo que es una característica que he poco a poco desarrollado en mi vida. Entonces, bueno, eso es una temática. También tengo una canción que se llama Ancestres, que habla de la espiritualidad. Y también desde conocer un poco mi familia, mi historia, ¿verdad? Y sanarlo, pero de nuevo siempre llego un poco a esa conclusión de sanar. Y sí, tengo varias temáticas dentro del disco, exactamente. Bueno, pero como cuando uno habla de comida, lo que quiere es comer, aquí estamos hablando de música y queremos escucharte. Buenísimo. Y decías que es la canción Cucharita. Sí, Cucharita. Que además fue premiada en los premios ACAM. Correcto. De nueva canción. De nueva canción. Exactamente. Entonces. Como dije, esta canción se la dedico a mi psicoanalista porque ya le había hecho tantas canciones a mi ex que ya no quería más. Amanezco llorando y soñando con él. Me pregunto en qué etapa del duelo estoy y si lo olvidaré. Es que extraño dormir en cucharita y contar cómo me fue en el día y lo que cociné. No quería dedicarle otra canción de amor, por eso te canto a vos. En el diván me gasto todos los papeles llorando, llorando, llorando. ¿Cómo canalizar toda esta energía que queda flotando? En el diván me gasto todos los papeles llorando, 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 llorando. Llorando, 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 llorando. Llorando, 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 llorando. Aunque no quería dedicarle otra canción de amor, me salió esta canción. Yo me pregunto si él aún me estará extrañando. Conversamos con la cantautora costarricense Laura Ureña sobre su álbum Espiral, que presentó el año pasado, y el videoclip Mi Esencia, que vamos a ver hoy aquí en Especiales 15 UCR al final de esta entrevista. Por cierto, muy bonita la portada. Muchísimas gracias. Tal vez si la mostras para que la puedan ver. Claro que sí. Espiral. Y es un álbum de 10 canciones, pero que también tiene una riqueza en variedad de géneros musicales. Hablamos quizás de cuáles son esos géneros, por qué te inclinaste hacia esos géneros. Claro que sí. Bueno, la primera canción del disco es Mi Esencia, de la cual vamos a ver el videoclip después. Esa es una función más como de ritmos latinos, que para mí es súper lindo y súper importante. Luego la segunda es Mango Verde, que es un reggae, que también es... Yo en realidad no sé muy bien por qué, solo llegan a mí los géneros. Soy una mezcla de un montón de cosas, pero bueno, por ahí va esa segunda canción. Ancestres está más inspirada como en un bossa nova, ¿verdad? Después de no cumpleaños, es más pop, es una canción que está inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Luego Cucharita, que fue la que canté, que es nueva canción. Jin Yang es la más particular en cuanto a géneros musicales, porque es una fusión de rock alternativo indie, pero tiene una mezcla dentro de la misma canción. Y esa también fue premiada para Cam. Correcto. Fueron las dos, Cucharita y esta que acabo de mencionar. Exactamente. Sí, Jin Yang es una canción bastante curiosa e interesante, que habla de cómo yo vivo la espiritualidad y sí, es una mezcolanza, solo eso podría decirles para que la gente la escuche. Pero es como muy latino. Sí, también, exacto. Es una mezcla entre rock y lo latino. Rock, latino. Sí, exactamente. Después llega más Amarme, que también es pop, y hoy, que también termina siendo pop, pero con una mezcla más como alternativa. Eso, la riqueza, la función de géneros le da mucha riqueza a un álbum, ¿verdad? Sí, total. Porque rompe mucho, que no sea monótono, que cada canción tenga una variedad y pueda ser disfrutado más ampliamente. Y eso es muy rico desde el proceso de la producción, ¿verdad? Con el equipo que me armé, que estuvo Pablo Sequeira y Eddie Monge de la banda de rock nacional Flor de Doppler. Ellos fueron quienes, pues, le dieron como un giro diferente a cada canción y desde la parte de producción, que es súper importante, y también una parte más de postproducción, que Maul Onda Mix fue quien se encargó de la mezcla y masterización, que también hace, le termina de dar vida a cada canción. Bueno, y hay dos componentes aquí, música y letra. Las letras son sumamente importantes. A veces hay compositores que solo pueden hacer música, no pueden escribir ni media canción. En el caso tuyo sí puedes hacer las dos cosas, pero ¿cuál es la fuente de inspiración de tus letras? ¿Qué te mueve? En realidad son mis vivencias personales. Son como momentos, sentimientos que me atraviesan y necesito como sentarme y parir como un hijo. Yo siento que una canción es algo así, al menos en mi vida. Entonces, sí, son mis propias vivencias de amor, de desamor, de preguntas, de dudas, de descubrimientos. Entonces, sí, son cosas que yo he vivido en mi vida y que, curiosamente, también otras personas resuenan porque son búsquedas humanas, ¿verdad? Claro, son emociones, situaciones en las que las personas se pueden identificar. Exactamente. Bueno, y la canción que vas a cantar en este bloque se llama Hoy, ¿cierto? Y esa canción específicamente, tal vez antes de cantarla, saber un poquito de ella. Sí, esta canción para mí es como un resumen de la espiral porque es aceptar que a veces no estamos bien, que atravesamos por situaciones complicadas, pero que qué rico es poder amarnos y aceptarnos como somos, contrario a lo que a veces escucho del amor propio, de que primero tenemos que amarnos para poder amar. En realidad, yo siento que puse esa canción de última en el disco porque yo aprendí mucho a amar con otras personas, ¿verdad? A veces no es sencillo, la sociedad a veces no es tan sencillo amarnos, aceptarnos como somos, pero es lindo empezar ese camino. Entonces, para mí, Hoy es la canción que cierra el disco que resume para mí ese recorrido hacia la espiral y esa salida, ese gran descubrimiento que es lo poderoso que es amarnos. Escuchemos Hoy. A veces despierto y me siento muy mal, me dicen que no debo, pero no lo puedo evitar. ¿Y qué hay con estar mal si sé que está bien? Para sanar, a veces tengo que llorar, soy un ser humano, no hago daño, tengo tanto que sacar de adentro, a veces ando sonriendo en todos lados, otras veces me quiero ocultar. Aunque hay días grises, también hay soleados, y las nubes tampoco están mal, se trata de estar bien con lo que tengo adentro, y lo demás se puede arreglar. Hoy me voy a aceptar y voy a empezar a amarme, me, myself and I. Hoy me voy a aceptar y voy a empezar a amarme, me, myself and I, and I. Un poquito de tiempo pa' mí, es lo que necesito, alinear mis pensamientos, escuchar mis sentimientos. Hoy me voy a aceptar y voy a empezar a amarme, me, myself and I. Hoy me voy a aceptar y voy a empezar a amarme, me, myself and I, and I. Si cada uno se amara, el mundo cambiaría, porque amarse a sí mismo es revolucionar. Si cada uno se amara, el mundo cambiaría, porque amarse a sí misma es revolucionar. Seguimos en especiales 15 UCR con Laura Ureña, cantautora nacional de música terapéutica. Les anunciaba que en este mismo programa vamos a ver el videoclip Mi Esencia, que recientemente estrenó Laura. Antes de hablar del videoclip, quisiera que nos contaras, porque tu carrera es relativamente corta, por lo menos ya de forma más profesional. Sin embargo, ya tenés dos premios de la Asociación Costarricense de Autores y Compositores, ACAM, y también has sido telonera de artistas muy importantes. ¿Cómo te sentís de que en tan poco tiempo ya tengas esos logros? Me siento muy feliz, muy feliz, de verdad. Me he esforzado muchísimo. Siempre he intentado hacer todo con todo el amor, la pasión, pero trabajo duro también, ¿verdad? Esforzándome, yendo a todas las capacitaciones que pueda la industria de la música, porque es muy importante saber y conocer, ¿verdad? Qué es lo que se requiere para poder estar y ser parte de esta industria. Además, también, yo estudio Dirección de Empresas, aquí de hecho en la UCR, y cada vez he podido mezclar mi parte artística, musical, con mi carrera como administradora, y pues me siento contenta y con ganas de cada vez más bien poder aportarle al resto del gremio lo que vaya aprendiendo. ¿Con cuáles mencionas algunos de los artistas que has tenido, Rose, que ha sido importante para vos? Buenísimo, sí. Fui telonera de muerdo, cantautor español, también de Ricardo Arjona, en el Estadio Nacional, también de Alejandro y María Laura, que de hecho es de mis bandas favoritas, son peruanos recientemente, y tuve la oportunidad de conocer a Jorge Drexler y cantar juntos una canción. Es una gran experiencia. Sí. Como en este bloque vamos a tener el videoclip, nos queda muy poco tiempo para conversar, pero sí quisiera que brevemente nos hablaras de la producción antes de verlo. Claro que sí, bueno. Este videoclip lo grabamos en Limón, en Puerto Viejo, específicamente en Playa Cocles, y fue con un productor audiovisual chileno que se llama Cristóbal de la Cuadra, que también ha hecho su carrera en México y tiene este canal de YouTube que se llama Sesiones de la Cuadra, de varios artistas a nivel latinoamericano. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, para mí era muy importante que saliera la naturaleza, que es de las cosas que más me inspiran y me hacen feliz, y el video relata un poco esa travesía hacia adentro y hacia el interior de la selva tropical caribeña. Bueno, con el videoclip vamos a despedir el programa, así es que agradecerte, Laura, por habernos traído tu música. Muchísimas gracias, súper feliz, de verdad. Y vamos a ver el videoclip, entonces, de Laura Ureña, Mi Esencia. Tengo la necesidad de estar en silencio, de encontrarme conmigo. De dejar de silenciar mi propia voz. Tengo la necesidad de ser sincera, de cuestionarme lo todo, de empezar a pensar y seguir mi camino. Tengo la necesidad de alzar el vuelo, de enfrentarme con mis miedos y destruyendo todos los muros que habitan en mi interior. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Conecto con mi esencia, con alma y corazón, una espiral empieza, un viaje en mi interior, y la naturaleza me habla del amor. Y encuentro la plenitud en la sencillez de la vida. Sigo mi camino, sigo mi camino, eso ya dentro de mi ser, de mi ser. Sigo mi camino. Sigo mi camino, un alma y corazón, una espiral dentro de mi ser. Una espiral dentro de mi ser. Sigo mi camino. 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 Sigo mi camino.